Remax Me tengo vergüenza de enfrentar Mami tengo que aliviar mi corazón Mi mes no por compro Ay, te di como así Más quieres hacer mi tacla con él Pero no, él la saca pía y me está alabado Prometo un hende bien contado Con la garamita ganado Con otro y culpa de aquí mi versión Ay, mi tacla y a mí me vuelve a tope Y más vaya a su Chiré su convertir con amanecer Ay, por dos Tengo cero mal a repetir para su acción Por dos Ay, por dos Más quiere mi por oculte Pero me consejeré a muerte Baby, me acorda por ella Ajira, 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 ajira Mamá mi niña, ajira, ajira Ay, 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 m'a corda amore ya mamá ¡Ay, ay, ay, ay! Me caye acá Muy bonita volta Un hopper con vomita ¡Ay, mi tazăn, mi tazufu, mi tazufu, mi tazufufu! ¡Misor-e! ¿Soy perdonar? Si pundas sin dimas mi perdonarme Ay, pero perdonar Pero please no crucificarme Y fíjame, mi cara oculta y vete emigrar Pero acusé ya por ni ni nos tra, mis saquías y más vitales o nieta por ti Ay, pido la paz para esta guerra, amor perdóname Bandera blanco, mi tienda en alto, mi noto santo Ay, pido la paz para esta guerra, amor perdóname Mi lo ride or die, cupo Ay, pido la paz para esta guerra, amor perdóname Mi lo ride or die, cupo Mi lo ride or die, cupo Like Bonnie and Clyde, ride or die, ay, ay, ay Mi lo ride or die, cupo Like Bonnie and Clyde, ride or die, mm, mm Mi lo ride or die, cupo Terrimen, mi que un break y cutan right to me Tei, rotmane mea rije imblai cu mi Umbra dos tecot, baia fo' y quiera fly cumi El abisame que ta red y pa' y try cumi Mi que un break y cutan right Un abisame lo ride or by e try cumi Un abisame lo ride or die, cupo E me queda de mi sai, de mi sai tiaтр Es yun da roi toredu, roi torta tia'yow E mi ta red y pa' y try cumi E mi ta red y pa' y bye cumi Un abisame lo ride or die, cupo Un abisame lo ride o flight, pa' y try cumi E mi ta esta que di mi sai, de mi sai tia'yow ¡Claraúntu! 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 ¡Eh! El aviso a mí nos declaraúntu ¡Claraúntu! ¡Claraúntu! ¡Ay, sí! ¡Oye, hey! ¡Mamá, mira! ¡Bulea! ¡Daleí! ¡Puiché! ¡Tame! ¡Chay, no! ¡Má quiere mi bora oculte! Pero mi conseje de muerte Baby, me acorda por ella